Este de raza que dice pues saludos soy el compa Catrín como ustedes ya me conocen aquí andamos con ustedes saludándolos y pues agradeciéndole a todos ustedes el apoyo que tenemos por ahí en las redes sociales yo no había visto, de hecho no lo he visto todo completo, ahorita nada más voy a ver, vamos a ver un pedacito nos vamos a centrar en lo que fue el meollo del asunto de todo el problema que se generó por una polémica discusión que tuvimos el compa Jorn y yo en el podcast y voy a reaccionar a este video porque en sí en sí yo nunca me he visto grabado enojado y más que nada es curiosidad y tratar algunos puntos y esclarecerlo de por qué se dio la discusión con este amigo de sombrero que ustedes van a ver ahorita vamos a ir directamente a la sección de preguntas que él, que las personas se le hicieron a él para que me decían a mí, vamos a ver raza, empezamos reaccionando a este video este canal de YouTube es nuevo, el compa Catrín y pues lo invitamos a que se suscriban ya que compartan el contenido y dejen su reacción, ánimo raza y los comentarios también vámonos, a ver qué dice aquí empezamos con la sección de preguntas del compa Jorn y hacia el compa Catrín dice aquí pregúntale cómo se echó a la burra, dice es ahí el asunto bueno, es una pregunta típica para todos los de Rancho es una pregunta típica, yo sé bien hasta ahí, vamos bien a lo cual, yo dije lo siguiente oh, qué pasó pero, pero, bueno pero, ¿cómo está el pedo? ¿a qué dice? no, no pregúntale cómo se echó a la burra, dice no, pero no, dejando de cosas no, oiga, déjese no, esa es una tontera, compa Jorn y la neta bueno, aquí estuvo a lo mejor me vi mal en pararle los tacos así en seco al compa Jorn y al poquito rato después que me hizo la pregunta pero en sí, en sí, pues yo traía en mi mente que pues el podcast iba a ser algo un poco más serio, ¿no? y por otras cosas que están ahí que ahorita las vamos a analizar yo puedo pensar que a lo mejor esa pregunta no se la hicieron directamente el viejón esa pregunta a lo mejor él la la formuló para mí directamente vamos a ver ah, pero aquí le está preguntando la raza, viejo ¿lo conocerá este? dice Loren, Loren, Loren no, 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 dígale ¿qué pedo? pues nosotros a poco porque somos de rancho que a poco nos va a gustar todo eso y hay historia y todo pero uno no ni alcanza con eso es cierto, raja esto es cierto, mira hay historias de infinidad de gente que yo conozco mucha mucha gente ¿verdad? que a lo mejor sí hay un mal historial y pues ni modo cada quien va ahí lo que me pareció mal a mí fue que de que la pues el tono también burlesco no, ya que está canijo y luego uno también ve que no anda bien guisado a lo mejor sí exageré un poquito y al hacer yo esta reacción inmediatamente se pudo generar esa duda existencial o casi casi una afirmación de que yo ya ya había tenido yo que ver con un animal pues vamos a ver vamos a seguirle aquí porque la neta uno pues ya ve que aquí hemos tenido podcast y y la raza ha dicho ha dicho también bueno hasta ahí fíjate él ha tenido podcast que donde la raza ya ha aceptado todo eso y pues si lo han hecho o no pues es muy problema cada quien pero digo yo para uno que que como les diré como puedo explicar esto yo en sí en sí yo el Compa Jorn nunca lo había visto ¿no? y pues la pues la la esta como te diré como nos conocimos y todo el rollo las primeras pláticas que tuvimos fue pues de gente seria gente seria ¿no? entonces ya al hacerme esa pregunta ya pues digo ¿qué onda? ya me escamé por eso y mucha gente pues sí acepta eso sea mentira esa verdad lo acepta pero yo en este caso no lo acepté porque tengo mis razones de no aceptar ¿cómo voy a aceptar una cosa que no es? haga de cuenta también yo puedo explicar así o sea que si ustedes se lo llevan al bote y los acusan de robo ya lo he dicho en dos o tres en vivo que he hecho y los acusan de robo y si no son ¿cómo van a aceptar esas cosas? además la carreta es la carreta y las cosas las preguntas en serio pues son las preguntas en serio no pues yo me había hecho una burra cuando era chiquillo no le tocó a usted no señor no también usted bájale no ¿qué onda? pues ya son mamados oiga pues no se agüite conmigo no no porque también ¿qué onda? esa pregunta que no mames tampoco es que pero yo le dije oiga voy a subir una historia y la gente pregunta va a contestar todo eso sí pues esa gente que reyuda oiga nomás que le tira a uno pues nomás acá pero no 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 ¿qué le digo? o conteste usted la neta no porque fíjate nomás la cosa ya ya se estaba tornando un poco ya más de más color de hormiga como luego decimos ¿no? esa pregunta pues ya ya me había generado generado mi molestia y por ende ya por sentido común yo digo que a lo mejor el compajorni hubiera dicho ay que pues este vato se cabreó le dio un poquito de coraje entonces ya voy a cambiar yo ya de rumbo ¿no? o hacer poquita poquito ahí poquito polvo levantar poquito polvo para hacer cambiar la plática o hay que murir a la bronca pues hay para bronca y sin embargo no fue así pues él utilizó una palabra que dijo ahí o usted diga la neta si yo le estaba diciendo que no ¿qué esperaba que dijera? si no es no pues ¿cómo? no voy a hacer toda una cosa que no he hecho pues vámonos hay que seguirle oyendo no le importa aparte no si fuera cierto ¿por qué? ¿qué onda? pero no no va por ahí la cosa ay que se agüito no pues me amarga esa onda pues venimos acá a gusto o sea un poco que me invitaron acá entonces pues ¿qué? es cierto pues hay mucha historia pero uno no es para el caso pues aquí le voy a decir a la lora es que se agüito fíjate la mata y ya la verdad si ya ya estaba cambiándote de color porque de cuenta que me atacaron y lo que hice yo al momento una reacción inmediata pues mía fue defenderme no aceptar lo que lo que no es cierto para que verga o malamente le hago preguntas yo viejo la neta porque aquí no no pero hay preguntas preguntas hay preguntas preguntas esas mamá no ay no tuvo tantas preguntas la verga que voy a ser yo pero también usted no aquí salieron como siete preguntas y hay unas que nomás piden saludos y esa es una de las más sobresalientes ni modo que no se la diga no pues que bonita pregunta que chula no pues para que le haga seguimiento usted también pues ya no molesto ya viejo pues yo no tengo la culpa o si no pero pues también para que le haga seguimiento bueno ya vieron la risa que se aventó el viejón ya escucharon la risa que se aventó el viejón yo ahí ya si ustedes pueden poner cuidado en las puntas de las orejas ya ya el color se me había cambiado yo nunca me había visto así con las orejas ceniza de coraje es cierto no tuvo muchas preguntas algunos fueron saludos pero si no si no había pues material de donde agarrar pues hubiéramos tomado otro tema pues no darle prioridad a eso que ya vio que yo ya estaba molesto entonces él se aventó acá su risita y le siguió para adelante y fue ahí donde este donde la coche torció el rago amarga la neta amarga esa mamada pues nosotros venimos acá en plan de otro rollo pues usted pues que onda no vio todo bien viejo todo bien no se agüite viejo no se agüite no pues es que no se agüita uno pero también pues no no tiene la misma maña toda la gente no tenemos la misma maña vas a decir que no anduvo con la burra aquí fue en esta con estas palabras que dijo él yo estaba echándome un trago de agua el trago de agua da cuenta que se duró como una hora para bajarse el bushi por el galillo para abajo cuando afirmó casi casi afirmaba que yo había tenido un romance con una burra él me dijo así o va a decir usted que no tuvo alguna burra entonces que onda el compa Catrin se desconectó de todo lo otro se desconcentró y lamentablemente de ahí para adelante pues la bomba reventó bájale de huevo al chile bájale de huevo es mucho si lo veo no lo ven con la risita si fuera si hubieras pensado guáchale 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 pero por cual mucho no no pues que le estoy diciendo nada le estoy diciendo que esa pregunta no vaya estuvo bien no vamos a salir perjudicados todos como estábamos cuatro en esa habitación ahí en el estudio el compa Julián el que le dijeron sáquale Julián yo iba con él pues y estaba el compañero de Jorn ahí entonces me preguntó le dije yo vamos a salir perjudicados todos aquí porque vamos a salir mal todos igual le vamos a salir perjudicados poco no estaba viendo quién estábano ahí cómo la ven pero quién es todo no pues estamos aquí no no aquí bájale con usted también a la verga ahí está fue cuando él me contestó también ya con un tono ustedes pueden ver la expresión en su cara como que ya también se le estaba subiendo el azúcar por mi reacción y pues ahí nos hicimos de palabra ahí nos dijimos muchas cochinadas qué bárbaro ¿por qué le voy a bajar? ¿quién fue el que empezó la guerra aquí? fue la gente compa la gente está preguntando le echaba la culpa a la gente sabe que yo que yo le estoy diciendo oiga la burra nunca le dije la burra en todo el piso no si ustedes pusieron cuidado cuando yo reventé ¿por qué fue? porque casi afirmaba que yo estaba con una burra ¿quién fue? ¿sí o no? que vean que no que no estamos mal pero también va no pues me tira el pescuezo también le está siguiendo pues entonces que esa mamá no, no va pues no hubiera venido a la verga fíjate nomás los deseos chale pero bueno hay que seguirle oh pues qué chingado pues me estoy invitando a ver compa yo lo invité porque me habló mi compa aquí ¿sá? y por él lo invité déjese trágaselo para acá yo ya lo había visto su contenido pues y la neta está chilo ahí viene y se agüita la verga conmigo pero pues que le amenazas a seguimiento a cosas que a uno le molesten ¿para qué? ella está aquí raza tantito yo encantado de la vida estaba y todavía se lo agradezco a pesar del disgusto que tuvimos un pleito pues al momento de palabras yo estoy agradecido ¿por qué? porque yo sé la capacidad que tiene Copa Jorni también hay en sus en sus redes sociales y creo que no se le debe respeto ¿verdad? pero ustedes saben que también somos hombres y la reacción de los hombres es defendernos así es que por eso fue el asunto y él acepta que mi contenido también estaba chilo y yo también lo acepto él lo aceptó que mi contenido estaba chilo y yo también acepto que su contenido me respeto y es un señor ¿verdad? pero la reacción de hombres entre hombres es diferente es ahí pongan cuidado yo no sabía le pido una disculpa yo no sabía pero le estás siguiendo pues que la burra que quién sabe como si estuviera seguro pues no, no, no no se enrede no, pues todos nos vamos a enredar entonces me dijo no te enredes aquí ¿a poco sí? ¿bien salsa o qué? pues ahora de aquí va para allá ¿a poco cree que porque usted de aquí yo también tengo yo también tengo los míos no, no, porque usted yo no me atengo a nadie viejo yo tampoco a los puros huevones que tengo yo los mismos que tiene colgando usted los tengo yo ni mismo así las cosas raza o dígame si no lo que somos hombres ¿qué vas a hacer cuando te dice una cosa de esas? yo también tengo y más hasta un poquito más esa fue mi reacción mi modo de defensa y ahí para allá empezó empezó y empezó más chiquillo parejito ¿usted qué sabe? no, pues porque se está culonando ya con lo de la pregunta no, escúlquile ni quiere ¿cómo? ¿le bajo los calzones? ya la tiradera estaba subiendo de todos los machinos ahí va para arriba me dijo que me quería bajar los calzones fíjate nomás las trazas de él no, no, no es que tampoco me pase de lanza qué verga Julián tú me dijiste que este vato era buen rollo güey yo fui recomendado por Julián Julián le dijo que yo era buen rollo y él lo volteó a ver así Julián me dijiste que este vato era buen rollo ay, se agüitó por una pinche pregunta que salió aquí no, no, es que la gente puede hacer preguntas compa la gente puede hacer preguntas pero usted también le estaba siguiendo yo le digo me molesta espérate, espérate watching nomás el brillo de los ojos de mis ojos en la pantalla las orejas cómo estaban cenizas ya yo tenía el corazón a mil por hora ya ya estaba ya tenía sangre de gallo tenía la oreja caliente y me hacían cosquillitas la mano también se monta se monta oiga yo ahorita no pensé que también se fue a portar acá pues así de esa sapo yo todo bien todo bien usted sabe que para salir mal en un ratito valemos madre no, pues valemos verga todos exactamente no, pues yo no le estoy faltando respeto es que también porque le sigue el rollo de la raza es que hay mucha gente que usted sabe no, no, no vamos a la verme no, pues hay que componernos estamos platicando tranquilón pero ahí en ese punto yo todavía quería desviar la atención a otro tema si hubiera si había modo desviar la atención a otro tema que le cambiara a otra pregunta que no sé otra cosa que se pudiera hacer pues para salvar todo el contenido que pues pues está salvo ya lo subió yo quería todavía girar para cambiar de pues de movimiento pero no se pudo ya no se compuso pues sí también pues no vamos a dejar mire aquí dice otra vez la misma como que le conoce algo compa es ahí como como le iba a mandar el mensaje la misma persona si estaba siendo grabado eso no estaba en vivo por qué es ahí lo que yo creo que esa pregunta no se la hizo nadie él la hizo directamente pues para qué para picarme las costillillas para fastidiar al compa catrín y crean que en ese momento lo logró que le está siguiendo a la madre y de ahí para adelante todo se compuso yo ya ya estaba decidido a todo yo ya me ya estaba picocho machín acá y el vato terco y no es mentira que estaba terco porque aquí lo estamos aquí lo estamos viendo ustedes se fijan como un cuchillo de palo no cortaba pero bien camayugaba en el rancho me está siguiendo el rollo chile no se la mamá no van y pues qué le vamos a hacer cómo la ves no no y no se ponga bruto porque entonces sí a poco sí muy huevudo así mero compadre cómo la ves también de aquí para allá hasta yo mismo me doy miedo mí mismo me tengo miedo y la carota de perro que pues yo también no y acá bien 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 aquí pasa también nada compadre hay que cómo cómo podemos arreglar o qué o como quiera aquí mismito o por ahí una parte donde se pueda tengo mucho patio eso sí le digo por eso por esto lo que dijo lo que acaba de decir él por esto es que yo he sacado los videos los reels y todo del patio porque él puso su propio patio de disposición para que nos pegáramos un tiro un trence y yo ya estaba puesto él puso su propio patio y pues yo encantado de la vida dije ahorita vamos a rodar por el piso nos vamos a hacer bola y nos vamos a rasurar y así le dije espérate un poquito o nos hacemos garra y nos rasuramos de chingazo en el patio vamos a ver qué qué estás volteando a ver a quién voltea a ver cómo está el pedo me jalo o no me jalo voy o no voy para eso trae gente loco la verdad ahí le reclama al compa Julián que para eso traía gente cómo por qué voy a rematar con él yo le estaba que no le tiro ahí por qué no me cómo va a ver dale para eso lo invita güey si me compa yo por eso tengo una plática antes con el invitado yo le dije oiga que no quiere hablar que no quiere que le pregunte usted me dijo usted rájele compa no pasa no pasa nada es que hay cosas que también uno tiene que por sentido común usted también tiene que llevar la cámara no 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 a mí me vale verga sí a mí también me vale eso que dije yo también raza ojo con eso ustedes por ende por educación ya como le digo yo ahí en el podcast por sentido común tú ves que una cosa le molesta a una persona donde hay dos o tres más personas qué va a pasar genera una vergüenza genera una preocupación si tú ves que esa cosa le cayó mal a esa persona para qué le vas a seguir no sabes hasta dónde puede llegar alguien y por sentido común el sentido común sentido común así lo vamos a decir sentido común no era seguirle picando la cresta al gallo pero no que también se montan en su burra pues hágame la redundancia que todo este pleito fue por una burra que bárbaro le voy a decir por qué porque la gente es la que participa a la gente yo le doy la atención ah no sí pero hay cosas que también no te puede dejar llamar por la gente no pues a ver compa Catrin y ahí se mete metí sino el que estaba ahí grabando lo escucharon o no lo escucharon yo quiero que se vaya bien viejo de aquí si quiere salir mal salimos mal vámonos me estaba retando si quiere salir mal salimos mal vámonos yo estaba dispuesto a todo si quiere salir bien salimos bien como quiera nos vamos a ver cálmese a ver cálmese yo le estoy diciendo a usted tiene las dos opciones con cual se queda yo aquí estoy bien a gusto pues hay que batirnos en el piso ya nos dijo en el patio hay que rajurarnos a ver qué onda a ver qué cuero sale más correa te hago una cordial invitación hay que batirnos en el patio a ver de qué cuero salir más correa esta noche en el noticiero dos jóvenes se trabajan en el patio y del cuero más largo salieron correa más pequeñas todo esto y muchas más ahorita hacemos una cochalotada salgan de la verga ojalese compa está bien a mí me había prestado un sombrerito de lo que parece un nido de pájaro y del coraje que traía se lo iba a esconder a él pero dije yo le voy a tomar el vaso de agua le voy a hacer un cochinero y yo no soy así de grosero y le dijo anda por un lado al resto y ya cayó para aquel lado pero le tiré con ganas de pegarle una esquinita después no le pegué me levanté salga de la verga salga 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 Julián llévatelo ¿cómo la ves? me mandó gente para que me sacaran ¿por qué no me sacó él? vamos a salir mal a la verga no, no, no espérate para explicarle a la gente espérate para explicarle a la gente ¿qué le voy a explicar? si ya estaba todo visto aquí estoy explicándolo yo mi versión de los hechos en el podcast del famosísimo Catrín el emisario de las burras hasta el momento causa de las críticas de la gente y la carreta sácalo a la verga sácalo sácalo a la verga sácalo 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 porque no puedo yo no, no, no sácalo sácalo güey sácalo a la verga mandaba gente el señor no, no, no ¿por qué no me sacó usted? no te manches no, no, no sácalo este me quiso manotear no señor no te manches le dije porque aquí cuidado sácalo güey sácalo el portón ábrele el portón allá güey me pusiste la cámara a mí me dejaste la cámara a mí me dejaste la cámara a mí plebada pues se salió de control este pedo se aguitó mi compa y la neta una disculpa pero ahorita voy a tratar de hablar con él porque la neta pues yo no sabía que se iba a agüitar hasta ahorita no me habla se aguitó ahí estamos al tiro plebada espérense voy a ver la cosa en este bato ya he pasado 10 minutos digo 10 días perdón y todavía no me habla el bato así la cosa raza ahí quedó más que comprobado la insistencia que tuvo este amigo yo no había visto el podcast y la verdad cuando me preguntó la primera vez si me excedí en la respuesta porque yo no esperaba esa pregunta que fuera tan directa y lamentablemente pues si a los de rancho los catalogan así en mi momento yo sé que estuve mal en esa reacción pero pues lo tengo que reconocer ¿verdad? pero también pues yo creo que no nomás yo tuve culpa ahí porque si hubiera estado yo solo no hubiera pasado nada así que también pues hay participación de los dos bandos y ni modo yo intenté defender a mi gente de rancho y pues que todo el tiempo lo voy a intentar hacer pero al contrario he recibido carreta, carrilla y asegurando cosas que pues no son y pues yo la carrilla como quiera no pasa nada y vamos a seguir haciendo contenido y pues le vamos a dar por ese lado a la gente ya veo que a la gente le interesa mucho el tema y pues vamos a darle por ese lado muchísimas gracias raza los invitamos a que se suscriban aquí al canal de Compa Catrin para más videos así bien placosísimos llenos de polémica y de mitote ay diosito santo es lo que te encanta salud raza cuídense mucho y bendiciones arararau dijo el chuchu